Estás allí y ya apaga todo, y hay que mover todo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy traje a alguien para que sufra. ¿Por qué? Porque en el game plan pasado yo sufrí. Pero antes de empezar este video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter Pazos, todo el tiempo conectada por aquí en Instagram, donde podrán ver algunas fotos, algunos videos, entre otras cosas. Así que no olviden seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Y aquí tenemos a nuestro invitado. Se supone que te ibas a jugar, pero me acabo de enterar que yo soy el que va a jugar. Adoro esto. Bueno, creo que es tu primera vez jugando esto. Oye, ¿por qué la batería? Ah, no, está ahí un video. Me conoce más pila de la batería. De la cámara. A ver, a ver si. Al ver, tú eres más rápido que yo en aprender esto. Claro, como ya vio el tutorial, ya vio el juego desde antes. Yo te vi jugar a ti. Ajá, sí, cómo no. Y a mí esa ocasión la batería del ratón estaba súper baja. Otro a la izquierda. Y como estaba baja, el ratón me dejaba de funcionar. Y era como que, ¡ay! ¡Sale, sale, sale! Y no me funcionaba y me tocaba ir al trap pack. Y eso que te llaman de tapas con nadie. Voy a subir por ahí. Si esto fuera de la vida real, yo no subiría por ese endame. Yo para serte sincera, si esto fuera de la vida real, yo no hiciera nada de lo que voy a estar haciendo. Eso parece muy peligroso. Brother, a mí me da pánico en el juego incluso cruzar eso. Y yo te veo cruzar con tanta tranquilidad, mientras tanto yo me moría, me cagaba de miedo. Es que es un videojuego, lo peor. O sea, lo peor que puede pasar es que hay personas que se muera. No, tú. Sabes que necesita sonido envolvente. No veo nada. Ok. No sé si quiere decir algo, pero... Ok, ok. Tienes que buscar pilas. No me di cuenta, pero... Tienes que buscar pilas. Tienes que buscar. Para eso es un buen lugar para cuidar pilas. Como están sucediendo. Esa puerta es la que abrió, ¿no? No sé. Yo estaba allá. Ahora estoy acá. Vamos allá. ¿Qué hora pasó aquí, oye? Prueba con las puertas, Ribi. No, pues. Uy, se abrió. Tienes que coger ese archivo. No, no quiero leer nada. Parece un lugar para ocultar pilas. Veo el pánico. Esa respiración. Mentira. Es la respiración de Candy. No lo mía. Candy está por allá. Por eso me lo escucha. Por acá, mejor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué pones la cámara? Como la hago, zoom. Quiero ver qué es. Se supone que tienes que grabar toda la evidencia, ¿verdad? Eso puede ser la evidencia de un intesino saqueado a una persona. Díganos. ¿Ahora? ¿Por qué? Por acá, no, por aquí. Este púfugo. Pasa. Claro, sigue la luz. No se oye, pero tenía pinta de ser yo. Por otra dimensión. Verás que se te va la batería. Tranquilo. Y no has cogido ni una sola. Tú, calma. Yo nervioso. La primera que está jugando soy yo. Sí, estoy. Sí. No me acuerdo. Oye, chico. Oye, ¿dónde estás? Ven para capturarte en la filmación. A ver, ¿dónde estás? Aquí es donde yo me quedé. Bueno, tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas. Yo no. Estás sin cabeza, este tipo. Sí. A ver, cuando es. Para citar todo. Tú y si vos. Nadie, absolutamente nadie. Tú. Oye, si yo fuera un reportero y estoy grabando mi video, quiero captar todo, ¿no? El chico está bien. Y la cosita. Y tú, por acá. Ya estoy con él. ¿En serio? ¿Y cómo le hago suena esto? No me acuerdo. Ahí está. Habla, guajua, habla. Tengo poca batería. No lees mucho, me la saco. Ahí hay una puerta. Esa puerta nunca la ye. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela, pinche y su madre. ¿Viste? ¿Y si hay alguien? ¿Y alguien oye? ¿Sí viste? No. ¿Cómo que no viste? Ahí hubo un movimiento. No, yo no vi nada. Lo que yo no. Tú voy de mente, ahí había alguien. ¿Y qué ha puesto? Uy, ya trago saliva. Mentira. Mentira, 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 mentira. Yo voy a ir para allá. Yo creo que aquí había alguien. Bueno, y así se acabó el juego, morí. ¡Avanzaste más que yo! Oye, ya voy a ir sangre, mira. Ah. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hijo de puta madre! ¡Está feo! ¿Este no es el que estaba colgado? No quería saltar. Quería saltar, ¿no? Literal, fui arrojado, ¿no crees? Bueno, Candy, lo siento si escuchan muy. Aquí tenemos a Candy. ¿Es que discúrenme la pendura? No, creo que me dijo hermosa. Oye, oye. ¿Y el que dice...? Tu objetivo, escapa de Madrid. ¿Cómo accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales? Claro, sencillo. Easy. Easy, easy. Ok, ok, ok. 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 Yo de ti busco baterías. Tú tranquila que yo nervioso. ¡Esa es la salida! Acá, este man tiene pinta que tiene baterías. Ábrete. Te abre. O sea. Mira, ahí es donde tiene. Cojo yo. ¿Qué se confundió? ¿Esto es una corporación o un inglés? Es un manicomio. Ah, ya. Juega sin saber qué es. Yo no sabía qué iba a jugar para empezar. Tú sabías que íbamos a jugar desde el inicio. No, a mí me dijiste... Acompáñame a jugar. ¿Acompáñame a jugar? ¿Es mentira? Me dijiste... Yo te voy a acompañar mientras tú juegas. Y simbio. Ajá. Yo me tomé mi tiempo. No, te estás regresando. Entiende, yo quiero irme ya. A ver, a ver. Malicemos el panorama. Esa puerta no abre. Esa de acá tampoco. ¿Dónde se paga? ¿Qué yo voy? Así me sentía yo. Ok. Vamos a ver para confirmar el tiempo ahora. Entonces... Ok. No. No, para atrás. Ahora sigamos. Buscamos filo. Exacto. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que no tienen filas? Pero, 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 pero. Claro. Ahí hay que ir. Bueno. Ahí. Al fin, un par de filas. No lo sé, parece el cacop. Pero lo tomas. No importa. ¿Y cuándo me dan una pistolita? Nunca. No. ¿Cómo? Juro. Es que... Es que la costumbre de jugar. Cuando busco más tías. ¿Jugas en la computadora? Claro. Y si tenés una llave electrónica. No, no tienes que volver allí. ¿Dónde consigues la cinchilla? No sé, pero pienso que este mal debería prender a Jaquiel. ¿Qué se escucha como ahora? ¿La sangre? Está desangrando. ¿Seguro que yo veo? Como mi seguidora, esto fue reciente porque está fresco la sangre. Allá. Conclusión. Y después, el gordo feo ese. Ah, ya. Oye, yo debería grabar eso. Te grabo. ¿Qué manera de desperdiciar batería? Grabar. Córrala, güey. No mires a ninguna parte. Córrala, que allá te... Y por ahí es el único camino. Pero ahí nada más. ¿Necesitas una llave? Claro, y dónde está la pinche llave. No sé. Quizás un guardia de la tenga, ¿no crees? Pero ya pasamos por todos los guardias. Tienes que buscar cómo entrar a una de esas habitaciones. Porque ahí está la chave que necesitas. Por aquí ya viene, ¿no? O sea, no. Oye, mira esa puerta. Mira, 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 mira. ¿Eso está abierto antes? No lo sé. Solo entra. Entra y mira si encuentras algo. Me pregunto, ¿cómo ha sido que esté más digno de venir acá? No sé, su trabajo. Trabajo pa' mierda. No está, busca, busca. Entra y la busca, busca, busca. Mira, mira, yo vivo inmersivo. Tomate. Eres tú, en teoría. Mira, ya llegaste ahí. ¿Estás asustado, loco? Oye, loco, yo vi a alguien. Sí, yo también vi a alguien. Yo vi a alguien. Yo vi a alguien. A ver, a ver. Calmado, calmado. Y tú, güey. ¿Puedo pegar? Ya, ya, calmado. No te puedo dar mucha voz. ¿Aló? ¿Qué están viendo? ¿Qué manera de desperdiciar la batería? La tuya. Déjame, yo estoy jugando. Oye, este humano tiene mano. Uy, ¿cómo tiene el rostro? Se parece a Deadpool. Mira, ahí hay un deprimido. Agáchate, que yo vengo con el ring. Agáchate, en serio. Espérate, espérate. No, 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 no. No veo ni nada. Yo también te veo nada. Solo tiene internet. Ah, es verdad. Ah, le pego. ¿Y está allá? Agáchate. ¿Vale? 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 ¿Qué mierda? ¿Lo? ¿Dónde me pasa? Mira, ahí está. ¿La tarjeta? La tarjeta. Justo. Ahora es como un escapo de este manicomio. Es un aviso por ese tipo de hilo, que está vivo. O sea, todas están muertes y ni semanes están vivos. No, los de hilo también están vivos. El otro se rascó la cara. Ahora, ¿no? ¿Pero? ¿Tienes cara de gixi? No sé por qué me da esa entera. Es que tú sabes, porque yo no. El que sale en la momia. El que lo hacen meme. Mmm, puede ser. Me la saco, me la saco, me la saco. ¡Hijo de puta madre! ¡Cállate aquí! ¡Putazo para ti! Ya, ya, Simón, ya. Sí, sí, ya, ya te escuché. ¡Bájate! Ya, ya, posi, posi. ¡Corre, corre, corre! Aguanta, que lo grabo. No sé por qué, pero me parece importante. Evidencia, evidencia. ¡Ah, eso! ¡Riete, rellete! ¡Riete! ¡Riete, rellete! ¡Gracias! A ver, entonces, si nos ubicamos bien. Sin pasarse, sin pasarse. ¡Abre, pues! ¡Esperate! Cierra, cierra. Cuando entras, cierra. Tiene pinta de que por aquí hay pilas, ¿no? O sea, debería ser un lugar para poner pilas. ¿Cómo brilla? ¿Qué es eso? Ahí, claro. Ahí, claro. ¡Ah! Mira. ¿En qué? ¿Ese es el culo? ¡Uy! Apagó las luces. Ahora sí. Métete en esa cosa. Métete ahí. Métete, métete. No demores. Métete, 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 métete. ¿Y si lucho, qué pasa? ¿Muero? ¡Ahí ya entra! ¿Pero si salgo, muero o qué? Sí, pues, ese es el que te votó. ¡Salgamos entonces, a ver! ¿Pero qué pasará? Estoy considerando, pero ya se va. ¡Efe! ¡Córrele, córrele, córrele! Pero cuando te gritó el flaquito que le querías patear, ahí sí gritaste, ¿no? ¿Cuál flaquito? Estaba en silla de ruedas. Ok, creo que ahora vamos a ir por acá abajo. Bueno, está ahí. Mira, ahí hay un dock. No sé por qué me hace encoger eso, si ni siquiera lo le hemos hecho. ¡Me acabó la batería! ¡Me rachó! Súbete el generador, a ver si lo puedo encender. ¡Plasta! ¡Oh, en G! ¡Oh, en G! ¡La música! Por acá vengo, ¿verdad? No sé. ¡Muchas madre! ¡Cómo hará sin luz! ¡Dónde están la batería! ¡Ahí hay una! ¡Ahí hay una! ¡Ya, ya! ¡Calma, calma! ¡R! ¡Te recargo! ¡Ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Ya, presta! ¡Ya, presta! ¡Ya, presta! Oh, 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 oh Me senté debajo de la cama, me senté Perdí, perdí, perdí Debajo, debajo, debajo Estoy vivo todavía Ya, ya, ya Sale, sale hijo Corre, corre, corre No, yo me oculto, mi madre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Como si no hubiera mañana Ya te mato Corre, sigue corriendo, no, dejes que te mate Ok, eso fue todo por hoy Ya, morí, ya, ¿qué más quieres? Definitivamente no sobrevivo en estos lugares Bueno, y eso fue todo el video de hoy Lo hice sufrir un par de veces Pero... Pero como macho Pero, como no nos dimos cuenta La cámara dejó de grabar Así que en alguna parte ya para el final Solo hay audio y la imagen de la pantalla Así es, pero se ve como muero Así que, bueno Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Feo Feo, 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 feo No, no, no A la próxima juegas tú Y antes de que nos olvidemos Guarda la partida Y bueno, ahora sí Si te gusta el video, dale like Si no te gusta el video, dale like Si te encanta el video, dale like Compártelo Compártelo con tus amigas Con tus amigos Con tus novios Con tu novia Con tu amante Con quien tú quieras Exacto No olvides seguirme en mis redes sociales Que aparecerán en algún lado de por aquí Tengo Facebook, Instagram y Twitter No olvides suscribirte Por el botoncito que está aquí abajo Y dejarme algún comentario Si tienes en mente algún video Que tú quieras ver aquí en mi canal Y bueno Eso es todo Así que me despido Bye Bye Bye